Me gusta cantarle al viento A que se oigan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores A ver a una rosa orania Que es la flor de mis amores En mi caballo el pinto Yo he venido de muy lejos Y traigo pistola encinto Y con ella doy consejos A través de la montaña Va a venir a ver las flores No hay cerro que se me empine Ni guagó que se me atore Ay si alguien quiere cortarla Yo ya la regué primero Y juro que de cortarla Aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada En el huerto de mi casa Y si llega el jardinero Pues a ver, a ver Que pasa